Estamos con Fernando Martínez, es un agricultor de la zona de Nueva Cartella, Córdoba, con una gran experiencia en el uso de misil de astenza en sus diferentes explotaciones. Yo he probado el misil en mi olivo, claro, nosotros tenemos varios tipos de olivar, tanto en olivos viejos como en olivos nuevos, lo he probado yo. En olivos nuevos y plantones he notado unos crecimientos de tallos muy importantes y crecimiento de la planta. Y los olivos que están ya más desarrollados, olivos viejos, pues un crecimiento vegetativo de hojas, un verdor. Tú decides astenza porque eres imparable.